La computadora que tenés en tu casa o en la oficina o en tu estudio tiene adentro un microprocesador, lo que llamamos el cerebro electrónico el que realiza todas las operaciones, que ejecuta las instrucciones y demás lo llamamos microprocesador, cerebro electrónico y normalmente tienen entre uno y dos núcleos ¿Qué es uno o dos núcleos? Tal vez cuatro si la máquina es muy nueva Bueno, imaginate una línea de producción donde hay una persona empacando un producto Si esa persona tuviese que aumentar su productividad necesitaríamos obligarla a trabajar más rápido Bueno, hay otra manera, poner dos personas o poner cuatro personas Cuatro personas empacando esos productos tendrían una velocidad para hacer el trabajo final mucho mayor aún si cada uno de ellos estuviese trabajando más despacio Es lo que se viene en computación porque hemos llegado al límite de miniaturización Ya los transistores, que son la parte activa de un microprocesador, no pueden hacerse más pequeños Estamos llegando al límite de la materia, están teniendo casi el tamaño de una molécula Así que lo que vienen son microprocesadores con muchos más núcleos ¿Cuántos más? Acaba de sacar Intel esta noticia increíble Probaron un desarrollo de los laboratorios que tienen en Bangalore, en India, en Alemania y en Hillsborough, en Oregon, Estados Unidos, un cerebro electrónico con 48 núcleos Cada uno de esos núcleos es como una computadora completa Por lo tanto, en un pequeño tamaño, como estás viendo ahora en pantalla Intel acaba de desarrollar prototipo todavía lo que sería un data center de lo que se conoce hoy como cloud computing o computación en la nube Ellos lo llaman cloud computing en un chip porque en ese pequeño aparato, en ese pequeño microprocesador hay el equivalente a 48 servidores Hablábamos hace poco de supercomputación y como siempre decimos en el suplemento tecnología Lo que hoy es supercomputación, mañana va a ser la computadora que tengas en el escritorio Hay información ahí en esta dirección que estás viendo Intel está imaginando junto con varios fabricantes, entre otros Microsoft Aunque lo están haciendo correr con Linux por ahora las aplicaciones en ese super cerebro electrónico está imaginando aplicaciones, programas, usos increíbles que hoy nos parecen absolutamente de ciencia ficción Por ejemplo, podríamos prescindir por completo de cualquier forma de entrada de datos teclado, mouse y demás La computadora se podría conectar con nosotros entendernos mediante nuevas interfaces que serían completamente revolucionarias Si necesitamos más poder de cómputo, este es un paso hacia ese futuro de la computación